¡Sé lo que buscas! Un servidor de Minecraft donde puedas pasar horas y horas jugando con más de 200 usuarios y las mejores modalidades en conjunto con amigos. ¡Pero no busques más! En este video te presentaré el server de los servers, donde encontrarás Bedwars, 3 tipos de survival diferentes y el mítico Wablock, con una modalidad surpresa en tendencia. Básicamente un servidor todo en uno, pero déjame mostrarte porque es tu mejor opción para jugar. Más que si me pones en los comentarios, Smog y Hugo, estarás participando en un sorteo para el rango exclusivo de todos estos servers. Y eso sí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Y los confines más oscuros del abismo, alzándose como el absoluto rey, te presento a NeaCraft, el server de las mil modalidades. Bueno, exagero un poco, pero sí tendrás 7 modalidades completamente diferentes una de la otra. Su modalidad principal es la creme de la creme, el survival OP. En NeaCraft no solo encontrarás el típico survival OP, con algunos wards y ya. ¡No, no, no, no! En este server lo lleva al siguiente nivel, con más de 200 catamitos custom que te harán pasar del típico jugador de Minecraft al poderosísimo o maldísimo Kokunesco, hijo de su madre, que arrasará con todo el server de lo poderoso que te volverás. Pero para conseguir ese poder tendrás que jugar muchas horas en los diferentes minutos del survival. Por ejemplo, una de las formas más efectivas es ir ganando economía en el server. Esto con la finalidad de subir rangos en el rank of, aquí hermano ganarás oro, aparte de títulos para tu personaje, como armaduras chetadas que te subirán de categoría. Otra forma clásica serán los trabajos que al seleccionar una tarea como minar, construir o simplemente matar monstruos, se será muy fácil. Dado que su mundo survival es una semilla custom, con botones de loot, biomas variados y un espacio de mundo de más de 100.000 por 100.000 bloques. Ten en cuenta que si buscas más desafíos tendrás los bosses, donde conseguirás aún más loot, aparte de la lucha encarnizada por tu supervivencia contra el jefe. De verdad es un reto y te recomiendo mucho que no vengas acá si no le has metido algunas horas de equipación. Y por si fuera poco, en unos días sacarán el Divertudo modo Dungeon, y equipación mítica te esperan en este modo de juego. Buscas un desafío más grande y un modo de juego aún más custom, prueba su segundo tipo de survival, Legends RPG. Aquí mi compadre tendrás todo lo que ya tenías en el anterior survival, como los trabajos, misiones, etc. Pero con la gran diferencia de que si vienes al mundo Terra, todo cambiará. Empezando con el mapa creado por expertos de la Marketplace de Badrock. Siendo rico en nuevos biomas, sitios escondidos, mazmorras y enemigos nuevos dispersos por todo el mapa. Que consigas con esto, obtendrás un nuevo tipo de moneda llamada Perla Niamante. Esta se consigue al matar a los monstruos que están esparcidos por todo el mapa. Eso sí, ten en cuenta que mientras más te alejes, peores serán, pegando de lo lindo. Y aumentando tanto su nivel como su equipación. Otras formas de conseguir esta moneda es a base de misiones o la obtención de cabezas que tendrás al matar a los mobs. Todo eso por obtener mejores recompensas, mejor equipación y sobre todo el autógrafo de famosos como El Mobs. Eso sí, recuerda que en todos sus modos survival encontrarás un gran repertorio de cajas. Cajas por aquí, cajas por acá y todas son tanto free to play como para las personas con varo que le meten dinero real. Todo para volverse los más pros del server y decir ¡Ulala! ¿Quién es este galán? Todas las cajas te darán equipamiento especial como herramientas especiales, objetos o hasta spawners. Sinceramente te recomiendo mucho venir aquí a probar el survival de los más custom que hay en todo internet. Y claramente de entre todos los servers de los servers. ¿Aburrido del survival? Prueba uno de los nuevos modos que se están volviendo tendencia en los servers. El modo Gems Tycoon. Este es un modo de juego parecido al Skyblock, pero no tanto así. Lo único que se asimila es que creas una de las 12 tipos de islas diferentes. En mi caso, la medieval. Aunque te recomiendo que pruebes alguna de las otras variantes y si tienes algún rango pagado o custom, todavía podrás seleccionar más. Una vez dentro, tienes que poner los objetos que tienes en tu inventario. Aquí tendrás un objeto único que te dan al iniciar esta aventura. Los generadores. Estos crean pequeños bloques cada cierto tiempo. Depende de la rareza de tu generador. En este caso tenemos de inicio los bloques de paja. Y hay una cierta posibilidad de que mejoren su siguiente tier. Por ejemplo, aquí se volvieron los de paja, sandía. Es lo cual es bastante cool. Cuando juntes suficientes bloquecitos que salen de estos generadores, puedes venderlos con el comando Barbatale. Y obtener dinero con el cual podrás comprar más generadores con el LPC. Imagínate llegar a un punto de tener todas las mejoras y generar más tipos de bloques y más dinero. Además de que este modo tendrá tres herramientas de diamantes. Estas mejorarán cada vez que las usas, dándote más recursos, más dinero, mejoras en sus encantamientos y estos fragmentos que los puedes cambiar por generadores más especiales. Todo para que tengas una isla con mejoras increíbles. Por último, pero no menos importante, tendrás otros tres modos de juego que tienes que probar, sí o sí. El One Block, que ya sabes, es el típico modo donde tienes que picar un bloque y obtendrás bastantes recursos. Y sobre todo, si ves los anteriores modos, tendrás más cosas por las que jugar. Y si estás buscando una supervivencia más vanilla que no sea tan custom como las anteriores opciones, como el OP World Custom, tendrás el survival semi-vanilla. No tendrás tantas cosas, eso sí, tendrás algunos cuantos artilogios que te ayudarán todavía con la experiencia del juego. Y si estás buscando algo todavía más hardcore y todavía más divertido, busca los minijuegos, que tendrás Skywars y las Bedwars. Ya sabes de qué se tratan estos minijuegos, que son bastante populares desde hace años en la comunidad Minecraft era. Y como lo acaban de abrir, poco a poco se va llenando de gente, con lo cual tendrás todavía más rangos de exclusivos en estos minijuegos. Y sobre todo, que será más divertido y no los clásicos survival de siempre. Todos estos últimos modos están llenos de sorpresas increíbles, todos tan trabajados como los primeros modos de juego. Pero eso sí, te digo que es uno de los mejores servidores de toda habla hispana. Y aunque no lo creas, lo posicionan en los primeros lugares en varias páginas de tops. Por cierto, si te interesó mucho este servidor, recuerda visitar su página de internet. En esta página vas a obtener tantos rangos exclusivos, llaves que te permitirán abrir ese tipo de cajas tan exclusivas que te harán ser el mejor y cabroncísimo dentro del server. Aparte de colores, auras y muchísimas cosas más exclusivas. Checa la página web que te estoy dejando en los comentarios para que puedas comprar y así apoyar un poquito más al servidor. Y eso es todo por esta ocasión, hermanos de la alma. Déjenme en los comentarios si te gustó este servidor que te hice una review que voy a hacer al menos una semanal. Para que así vayas conociendo todo este mundo minecraftero y puedas escoger el mejor servidor que puedas para tu Minecraft. Y sobre todo para que juegues con amigos, que es lo más divertido de todo esto. No se les olvide suscribirse, darle like y sobre todo, nos vemos hasta la próxima para ver más contenido de Asmoggy. Por cierto, no se te olvide ver este video que estás viendo en pantalla. Es de unos shaders que vas a decir, uh la la, mi Minecraft se ve totalmente bueno.